Buenas, el día de hoy les voy a dar 10 consejos que te servirán para mejorar en Terraria, o simplemente consejos que si lo pones a prueba te ahorrará mucho tiempo. Y recuerda que si le das like estará participando en un sorteo de un... pollo, así es. Así que apoya este video y sin nada más que decir, empecemos con los consejos. Número 10. Siempre traer posiciones encima. Esto es uno de los consejos más básicos e importantes si quieres ser un jugador bueno en Terraria, traer posiciones encima en tu inventario. Las posiciones te servirán básicamente para todo el tiempo, ya que hay posiciones para todo prácticamente. Te voy a dar un ejemplo. Vas a minar, algo que siempre harás en Terraria. Siempre llevas una opción de espeólogo o de minería, o por qué no, las dos. Esta opción te recetará los minerales u objetos valiosos, y la de minería te ayudará a minar más rápido. Cosa súper importante si llevas a una mina, que normalmente no podrías hacer sin posiciones. Y te optimizará mucho tiempo. Ahora otro escenario más importante. En una pelea contra un jefe. O cualquier pelea. Las posiciones te harán mucho más fácil vencer al jefe. Como posiciones que te subirán el daño, probabilidad de crítico, defensa, regeneración o resistencia. Estadísticas que te servirán mucho en una pelea contra un jefe. Aunque debo omitir que si da un poco de pesa hacer estas posiciones. Ya sabes, por conseguir los ingredientes como flores o los peces. Pero de verdad, créeme cuando te digo que traer porciones encima te servirá de mucho. Así que ya sabes, vas a una mina, pociones. Vas a pelear contra un jefe, pociones. Ya que estamos con el tema de los jefes. Número 9. Hacer arenas. Trabajar en el tren en el que harás un boss fight o una invasión te servirá por diferentes motivos. El primero es claramente porque se te será más cómodo derrotar a jefes o enemigos en un terreno estable. Que un terreno con vaches que estará a tropezar y que te costarán golpes del enemigo. Y probablemente a la derrota. Y aparte que en algunas peleas es casi obligatorio si no quieres estar en un infierno. Como con el muro carnoso o muro de carne. Como le dicen ustedes. Pónganmelo en los comentarios. También obviamente pone foatas, linteras de corazón, antorchas para ver mejor, etc. Y también aparte de puedes hacer la base en la que te vas a mover. Es importante también. Número 8. Usar las estaciones de mejora o como sea que se llamen. Las mesas de mejora son esas mesas que al darle clic derecho te darán un buff o mejora. Ya saben como la mesa cautivadora que al darle clic derecho te dará un espacio extra para una invocación. La rueda para afilar que te subirá la penetración de armadura. La caja de munición que te bajará la probabilidad de gastar balas al disparar, etc. Estas te darán buffs muy útiles para tu clase en específico. O no, porque realmente puedes ser multiclase y gozar de todos estos buffs muy buenos. De hecho algo que me he dado cuenta es que la gente solo usa la mesa cautivadora para una invocación extra. Y no usan las demás. ¿Por qué? Realmente todas te sirven para tu clase. Aunque la mesa cautivadora te da un muy buen buff no significa que las otras no te lo den. Y hablando de clases. Número 7. Aprende a hacer multiclases. Si te centras y enfocas solamente en una única clase no sabrás usar las demás y te verás limitado en cuanto que armas usar o que accesorios usar. Y créeme que cuando eres multiclase tienes acceso a todas las armas prácticamente. Ya que es versátil. La principal razón por la que te recomendarías hacer multiclases por las combinaciones que puedes hacer. Y hallar esa combinación en específico que te hará conseguir en mayor DPS. Y aparte es muy divertido ser multiclase. No me gusta estar limitado a usar armas en específico. Y un tip. Siempre que vayas a hacer una combinación de multiclase. Que por lo menos tenga un objeto de invocador. Invocador literalmente fue hecho para crear combinaciones con otras clases. Número 6. Hacer pilares. Sé que puede ser un poco aburrido hacer pilares. Pero más aburrido es caminar de un lado a otro. Y sobre todo si tu mundo es tan grande. Hacer pilares no solo significará que tus NPCs serán más felices. Lo que probablemente te desbloquee nuevas cosas que comprar y precios más bajos. Sino que también por sobre todo te dará el poder de teletransportante por otros pilares. A través de diferentes biomas. De forma totalmente instantánea. Lo que te ahorrará valioso tiempo de ir caminando de un lado para otro. Y vamos. Tener la casa repartida por biomas se ve mejor que tener una presión sin espacio para moverse de NPCs. Y hablando de NPCs. He usado esta transición dos veces. En serio no tengo originalidad. Número 5. Prestar la atención a los NPCs. Por favor. Que el único NPC que uses no sea el de un chapocero. Casi todos los NPCs venden cosas útiles que puedes usar en general en el juego. Como el mercadería volante que te dará muy buenos objetos de vez en cuando. Como por ejemplo el medidor de DPS. O básicamente cualquier pieza que uses para crearte el celular. Que de verdad te brinden información muy útil. O algunas alas que te venden los NPCs como la mecánica del médico brujo. U otros ejemplos. Básicamente todos los NPCs tienen su propia función. Así que revísalos de vez en cuando. Porque te podrán meter cosas muy interesantes. Sobre todo al matar a algunos específicos jefes. Número 4. Usa. Loadout. La verdad no sé cómo pronunciarlo. Aquí se le falle. Los. Loadout. Es una nueva opción que permite al jugador cambiar rápidamente el intercés de armaduras y accesorios. Básicamente estos te servirán como inventarios. O para lo que fue hecho. Cambiar de por ejemplo un equipamiento de DPS. Y después de uno de minería. Y después de uno de pesca. O de exploración por ejemplo. Y así no perder el tiempo de equiparte y quitarte y cambiar armaduras, accesorios. Que eso sí te hace perder mucho tiempo. Es como un inventario gigante de accesorios. Y que más el espacio de accesorios de humanidad. Tenerse a disposición muchos accesorios. A tan solo unos clics de distancia. Definitivamente esto es algo que los pros usan. Para ahorrarse mucho tiempo. Número 3. Configura tus controles. De por sí Terraria te configura los controles de forma automática. Que claramente están bien. Por algo Reloic los colocó así. Pero es muy buena idea configurar tus controles a los que te sean más cómodos. Yo por ejemplo tengo algunas funciones con los botones de mi mouse. Como lanzar el gancho. Este tipo es sobre todo útil si igual tenemos los DADR. Es decir Terraria con mods. Ya que existen mods que te agregan funciones diferentes. Que generalmente vienen desconfiguradas. Así que tómate tu tiempo configurando los controles. Número 2. Practica. Ningún jugador que ahora mismo es muy bueno en Terraria lo juega al principio. O quizás sí. Pero probablemente tú no tienes este don. Así que tómate tu tiempo en saber crafteos. Patrones de jefes. Qué accesorios usar. Qué bonificaciones usar. Y ya cuando tengas esta experiencia acumulada. La próxima vez en la que te pases Terraria. O en esa misma run. Ya irás con un poco más de confianza. Ya que tienes una idea de lo que vas a hacer. Ya que Terraria es un juego un poco complejo. Que necesitará práctica. Yo por ejemplo tengo como 600 horas en Terraria. Y aún así hay cosas que se me dificultan. Pero ya tengo más o menos una idea clara. De qué hacer si quiero pasarme el juego. Ya que estoy listo con mis 600 horas de experiencia. Y número 1. Ver videos informativos de Terraria. Vamos. Se me sincero. Sin los videos informativos de Terraria. Probablemente no supieras ni cómo craftear algo. O varias otras cosas muy importantes. A la hora de progresar en el juego. Y hay videos informativos de Terraria de todo. Muchos videos que te servirán. Miles. Por eso el mejor consejo de Terraria. Para ser un jugador experimentado o profesional. Es informarte de gente que sí lo es. Y ese tipo de gente existe por doquier en YouTube. Y te darán unos consejos más útiles. Que los que yo te estoy dando por ejemplo. Que los que yo doy pueden ser un poco sobios. O muy para novatos. Yo por ejemplo casi todo lo que sé se lo debo a guía. De por ejemplo el Mr. Carlos. Así que sí. Ya con esto terminamos el video. Y ahora vamos a la despedida. Si te gustó el video dale like y suscríbase para más videos. Para ver si eres el afortunado ganador del pollo que estaré sorteando. Y no sé cuándo subir este video. Pero por si acaso. Feliz Navidad.